Cuando parecía que el gigante del norte no podía tener más problemas, tanto en el extranjero como dentro de sus fronteras, ahora se suma una nueva polémica a la Casa Blanca, ya que el senador republicano Marco Rubio habría desatado una batalla campal con un tuit en el que criticaba una iniciativa del ejército estadounidense. La facción demócrata y progresista no dudó en atacar la posición de Rubio, acusándolo de intolerante y racista. Afirmando que por políticos como él, que buscaban fomentar la guerra en otros países, es que están descuidando al gigante del norte. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Durante el mandato del demócrata Joe Biden, la nación estadounidense se ha visto constantemente dividida e incluso se han realizado ataques entre sí por la ideología de los partidos políticos de esta nación, sin nombrar las innumerables polémicas entre los actores políticos. La última controversia que se ha desatado en esta batalla ideológica ha sido por parte del senador republicano Marco Rubio, quien se dirigió al ejército estadounidense, señalando que su iniciativa de, entre comillas, inclusión, han debilitado significativamente las Fuerzas Armadas de la potencia del norte. Como era de esperarse, a Rubio le llovieron un sinnúmero de críticas por medio de las redes sociales. Críticas que se unen a la opinión internacional, que lamenta que un gobierno con un país tan dividido se concentre en criticar otras naciones. Rubio también expresó que el propósito del ejército es proveer la defensa común, argumentando que no se puede convertir en un experimento social de los demócratas. No se puede usar como un garrote contra un país y no se puede paralizar por temor a ofender la sensibilidad de los expertos progresistas. Todo inició luego de que el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos tuiteó una foto con balas de arco iris, a lo que de inmediato se desarrolló un informe por el que ya ha mencionado Marco Rubio, así como por el representante de Texas, Chip Roy, quienes expresaron su desagrado por esta decisión. Por medio de este documento, ambos aseguran que el ejército ha asignado recursos para erradicar al extremismo dentro de sus filas, ya que promueve ideas predominantemente sobre inclusión. Además de añadir documentación sobre los empleados militares, promovieron la teoría crítica de la raza y adoptaron puntos de vista anti-blancos. El informe encuentra que los instructores en las academias militares utilizan enfoques antirracistas de la educación que dirigen a los soldados a centrar su comprensión de la sociedad estadounidense en el reconocimiento de su pasado y presente racista, algo que el secretario de Defensa, Austin Lloyd, ha negado. No obstante, el Departamento de Defensa ha enfatizado que no enseñan teoría crítica de la raza y se enfoca en desafiar intelectualmente a sus estudiantes militares y erradicar el extremismo, señalando que el senador Rubio tiene la intención de minimizar los problemas raciales de su nación. Las críticas que recibió el Partido Republicano tanto por medio de usuarios de Twitter como por miembros del Partido Demócrata describen a sus integrantes como intolerantes frente a la diversidad de los ciudadanos estadounidenses que no obedecen a las leyes hegemónicas de la potencia del norte. Asimismo, han tachado al senador Rubio de oportunista y de desviar la atención del pueblo estadounidense de verdaderas problemáticas de la nación, afirmando que los republicanos pretenden generar una sensación de que estarían enfrentándose a un cambio negativo, pero que realmente no solucionan ningún problema del país. Esta no sería la primera vez que se menciona esta debilidad dentro de la que históricamente se ha considerado una de las fuerzas militares más poderosas del mundo, pues en los últimos meses varios tópicos han teñido al ejército estadounidense de polémica al ceder su fortaleza ante los principios progresistas. No obstante, la opinión pública a favor de estas políticas ha mencionado que en lugar de atacar a potencias como la Federación Rusa o la República Popular China, es preferible concentrarse en los problemas sociales por lo que atraviesa Washington. El senador republicano Ted Cruz también hizo eco cuando salió el polémico anuncio publicitario y frente a la opinión de la facción demócrata que atacó a Rubio, realizó fuertes declaraciones alegando que quizá un ejército castrado y WOC no es la mejor opción cuando se trata de defender a la nación estadounidense. Sumado a eso, hace siete meses, la prueba conocida como Army Combat Fitness Test abandonó el estándar de aptitud física neutral para dividirlo por género y edad con el objetivo de facilitar las posibilidades de aprobar, lo cual también fue criticado por los republicanos que afirmaban que estas pruebas solo debían ser aprobadas por lo más capaces. A esto, los conservadores añadieron que las Fuerzas Armadas corren el riesgo creciente de no poder cumplir con las demandas de defender los intereses nacionales vitales de Washington, dado que la condición del poder militar estadounidense se mide en términos de modernidad, capacidad de operaciones y preparación para las misiones. Asimismo, se colgaron del hecho de que acciones como estas son el motivo por el que la potencia euroasiática como el gigante asiático superan militar y tecnológicamente al Pentágono, resaltando que frente a cualquiera de estas dos naciones no había oportunidad de lograr una victoria, y menos si se unían en contra de Washington. Cabe resaltar que mientras el Partido Popular Chino o la Federación Rusa se mantienen constantemente en búsqueda de mejorar sus fuerzas militares, lo hacen por una cuestión de defender los intereses de su nación, más no tienen ninguna intención de ir a buscar conflicto en otras partes del mundo, característica que sí aplica Washington. Esto se ve reflejado por las afirmaciones del informe republicano que destaca que el ejército estadounidense debe ser capaz de defender sus intereses, aun si tiene que cruzar medio mundo y librar el conflicto en una región ajena. Pero pese a la constante campaña y propaganda de parte de ambos partidos en los que alegan que los enemigos son China y Rusia, los usuarios de Twitter, que se manifestaron en contra de Rubio, afirman que el gobierno estadounidense debe dejar atrás sus ideas de guerra y abrazar la paz. Por otra parte, la disputa ideológica entre demócratas y republicanos llega en un momento crucial, ya que ambos bandos se encuentran luchando por conseguir más adeptos para sus propias filas, pues aunque aún queda tiempo para las elecciones del 2024, las campañas de estos partidos ya han iniciado. Esto sin duda genera mucha disconformidad incluso entre las filas de los militares republicanos y demócratas, pues los ciudadanos que conforman el pueblo estadounidense quieren que quienes dirigen a su nación sean personas que velen por los intereses de sus ciudadanos. Por este motivo son cada vez más el número de estadounidenses que lamentan que quienes están al mando se preocupen más por mantener tanto el poder como sus políticas ideológicas, que por generar un verdadero cambio positivo para la nación, ha perdido casi todo su poder hegemónico en la región. Asimismo, exigen que los políticos de la potencia del norte necesiten un enfoque más igualitario, compasivo y empático. Además señalaron que personas como el senador Rubio esconden su discurso racista e intolerante detrás de un discurso conservador que reflejan las ideas más deplorables de cualquier gobierno estadounidense. No cabe duda que la potencia del norte pasa por uno de sus momentos más oscuros en toda la historia de la nación, ya que además de registrar altos niveles de disconformidad entre sus ciudadanos también se encuentran envueltos en un torbellino de crisis, como la falta de empleos, la devaluación del dólar y el incremento de precios en el sector energético. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skava, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande